Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios todopoderoso, aleluya, la gloria sea para el Señor, amén, gracias a Dios porque Él es bueno con nosotros cada día, amén. Esta mañana quiero compartir con ustedes un sueño que el Señor me dio, amén, Él nos habla a tiempo, a tiempo nos habla nuestro Señor Jesucristo porque Él nos ama y Él no quiera que se pierda nadie, Él no quiere, aleluya, gloria a Dios. El Señor me mostró un sueño que estaba en la orilla del mar y en ese momento miré a unas personas que estaban en una banqueta y en unos segundos se escuchó un ruido pero fuerte, tremendo. Un ruido que se estremecía y yo decía al Señor viene ya y lo primero que yo pensé fue mi esposo y dije Señor dé misericordia de mi esposo, dé misericordia de mis hijos Señor, llévatelos contigo Dios mío porque yo estaba, mis hijos como que ellos se habían quedado y yo me fui, o sea yo estaba lejos de ellos. Y en eso el Señor me muestra una cita de la Biblia en Malaquías capítulo 4 y vamos a leerlo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia en sus alas, traerá salvación y saldréis y saltaréis con becerros de la manada. Hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Alías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hierra la tierra con maldición. Amén. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra de Dios. Amén. El Señor nos está hablando. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor viene pronto. ¿Realmente estamos preparados para el arrebatamiento? ¿Realmente tu familia está preparada? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón delante de Dios? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vivimos en santidad delante de Dios? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra de Dios es muy profundo. Muy profundo. Él quiere un corazón limpio, un corazón puro, sin mancha y sin arruga. Amén. Él los quiere ver blanco, como la nieve, que nuestra vestidura esté blanca, sin mancha. Sin pecado. Amén. El Señor es tan bueno que Él nos sigue hablando, amén, para prepararnos. Muchos cristianos se han confiado. Muchos siguen pensando, ¿qué va a hacer de ellos mañana? En lo material, su pensamiento está en lo material. Pero realmente, ¿qué? ¿Cómo está su vida espiritual delante del Señor? ¿Realmente están preparados si Cristo viene? Prepárate, iglesia. Prepárate, hermano. Prepárate. Cristo viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Viene otro virus. Viene otra pandemia. Viene hambre. Viene peste sobre la tierra. Estamos viendo señales. Está cumpliendo. Me entristece en mi corazón ver que los siervos, en vez de esta predicar la palabra en la calle, que Cristo viene pronto, que hable sobre el arrepentimiento, están haciendo. ¡Viene otra pandemia! ¡Viene otra pandemia! ¡Viene otra pandemia! Gracias por ver el video.